La hora de realizar transformaciones llegó a una importante producción teatral en México, en la que se presentó un desafortunado hecho del destino en relación con la ex payasita Gomita y la presentadora del clima Janet García. Una publicación en Instagram de la cuenta de la presentadora del programa Hoy, Janet García, mostró un cartel del tenorio cómico 4 Transformación, pero lo que sorprendió a los fans fue que en el anuncio ya no había más señales de Gomita. La página Radio Fórmula dio a conocer que al parecer la presentadora Janet García habría quitado el papel de atractivo visual a la ex condutora Gomita en la puesta en escena, lo que rápidamente generó toda clase de interrogantes entre los fans. La conductora de televisión Janet García dio a conocer en Instagram que estaba muy feliz por las grandes cosas que se presentan en su vida, por lo que solamente brindó un sincero agradecimiento en relación con los proyectos que tiene en puerta. Janet García confirmó que es su primer proyecto de teatro y en el género de la comedia, destacando que el límite se lo pone uno mismo. Tras lo ocurrido con la inclusión de Janet García, algunos usuarios pensaron que le habría quitado el trabajo a Gomita, ya que anteriormente la youtuber aparecía en la obra y hasta efectuó giras nacionales junto con estrellas de la talla de Daniel Bisoño, Carmen Salinas, los Masca Brothers, entre otros. Por el momento, Gomita no se ha pronunciado sobre el golpe bajo que recibió, motivo por el cual los fanáticos la buscarían para conocer su versión de los hechos. Fotografía, YouTube e Instagram con información del diario La Verdad, El Gráfico y Radio Fórmula Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!